No le alcanza el monstruo de la laguna Empieza a mover las manos para una y para el otro Como si fueran los manos No le alcanza el monstruo de la laguna Pero no le alcanza el monstruo de la laguna Empieza a mover los hombros para una y para el otro Poniendo cara de asombro Mueve los hombros Mueve las manos Mueve las panchas Pero no le alcanza el monstruo de la laguna Empieza a mover las manos para una y para el otro Como si fueran los manos Mueve la garganta el monstruo de la laguna 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 Mueve la garganta el monstruo de la laguna